Buenas noches, ya lo vemos sin guitarra y eso nos da curiosidad de saber qué tipo de mensaje tiene para darles a los niños hoy, ya que supuestamente no tiene canciones. Hay muchas cosas que los niños deben tener en claro desde que son pequeños para aprender a disfrutar de esta vida antes de que pase a ser esa carrera de sufrimiento y desesperanza que llega al crecer y para valorar mejor los vínculos familiares. Así que niños, disfruten y atesoren a sus padres y madres porque un día sus madres se van a morir, al igual que todas las personas que conocen para alimentar la tierra en el ciclo inevitable de la vida. Pondiola, ya sabemos que eso es verdad, pero no es necesario contarle alguna de estas cosas a los más chicos. ¿Tiene algo, alguna cosita para mostrarle a los niños algo entretenido y más positivo? Así es, divertido como siempre. Para este verano tenemos un show alegre, divertido para que todos los niños que se quedan en Montevideo, mientras otros se van afuera a disfrutar de las riquezas generadas por la sociedad para unos pocos, la pasen bien. Y esta vez no se trata de música, sino de un simpático show de títeres con animalitos que se llama Las Aventuras de Ana, la rana talibana. Y justo tenemos una grabación en video de una de las funciones para que lo disfruten todos. Si ustedes quieren verlo, vamos a ver la función que estamos presentando. Gracias. ¡Hola, hola! ¿Hay alguien por ahí? ¡Sí! ¡Cuántos niños! ¡Qué bueno, porque preciso ayuda! Yo soy Andrés, el pato burgués, y vivía en una laguna cerca del bosque muy contento con mi fábrica de néctares y miel, que vendía a buen precio a todos los animales de otros bosques. Tenía un ejército de ranitas trabajando sin parar de la mañana a la noche para sacar esa miel tan rica y necesaria. Pero ¿saben qué, niños? ¡¿Qué?! Una rana la gana me echó de la fábrica y ahora quiere repartir la miel, mi miel, entre todos los animales que no pueden pagarla. Esa rana se llama Ana y me está buscando. Por eso, me voy a esconder aquí debajo y es muy importante que si aparece, ustedes no les digan dónde estoy. ¿Está bien? ¡Sí! 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 Hola, hola niños, qué bueno verlos por aquí, porque justo estaba buscando a alguien que me ayudara. Soy Ana, la rana talibana, y tengo un montón de miel bien rica que nos pertenece a todos. ¿Quieren probarla? ¡Sí! Que la miel es nuestra y antes, los que la trabajábamos, no podíamos ni siquiera probarla y pasábamos hambre. Por suerte, ahora tenemos una cosa que se llama medios de producción. Las ranitas conquistamos una fábrica de miel que antes era de un pato muy malvado, un pato rico que decía ser el dueño. Es decir, decía ser un ladrón. Pero, ¿saben qué? Para que la fábrica siga haciendo de todos, tengo que encontrar ese pato y alguien me dijo que estaba por acá. Y es de niños buenos decir dónde se esconden los animales malos para la sociedad. ¿Ustedes lo vieron? ¡Sí! 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 A ver... Niños, yo no encontré nada. Recuerden que si me mienten, todos nos vamos a quedar sin miel. Necesito que cuando vean al pato bugués, me avisen mientras yo busco por otros lados. ¡Atrás! 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 Ahora todos vamos a poder disfrutar de la rica miel que le pertenece al pueblo de los animales y de un rico pato a las brasas! ¡Bien! 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 ¡Bien!